Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad De construir una nación Con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Y supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, no hay progreso social Y no te olvidaremos, el poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Encuentran culpable a nicaragüense que asesinó a su novia en Nueva York Un tribunal en Nicaragua halló culpable al joven Orlando III con nacionalidades estadounidense y nicaragüense por haber privado de la vida a una estudiante en el estado de Nueva York después de un juicio peculiar donde varios testigos se declararon por videoconferencia Orlando III, un ex alumno de 23 años de la Universidad de Birhampton fue declarado culpable del asesinato de Hayley Anderson de 22 años, esto ocurrido en marzo de 2018 Testigos dijeron que los dos tenían una relación romántica pero que III quería una relación más formal Anderson, originaria de Westbury en Long Island, fue encontrada estrangulada en su cama El juicio se celebró en Managua, la capital nicaragüense porque las leyes de esta nación centroamericana prohíben la extradición de sus ciudadanos Steve Corkwell, fiscal de distrito del condado neoyorquino de Broome, confirmó el fallo a través de su cuenta en Twitter El padre de la víctima, Gordon Anderson, elogió la forma en que Nicaragua manejó el caso Y dijo al periódico Birhampton, Press on Bulletin, que el veredicto aportó algo de alivio al dolor y un poco de conclusión Quiero decir que no ha terminado y siempre habrá un vacío que está ahí Pero fue agradable ver que Nicaragua hizo un trabajo realmente profesional, agregó el padre de la joven víctima, Gordon Anderson Por último, el abogado nicaragüense Manuel Urbina Lara denunció este fin de semana un plan para asesinarlo Ordenado presuntamente por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos El supuesto plan de ejecución en contra de Urbina Lara habría sido planificado por un asistente de Alba Luz Ramos Y miembros de inteligencia del ejército de Nicaragua, según la denuncia del abogado Hoy en hora de la mañana de Fuentes Confiables, personas que participaron en esa reunión Me informaron de que un emisario de la doctora Alba Luz Ramos El asistente de ella se reunió ayer a las 7 de la noche en el hotel Contempo Y el objetivo de la reunión era planificar mi muerte Es una solicitud que le estaba haciendo doña Alba Luz Ramos a través de este emisario A ciertos agentes de la inteligencia del ejército Me dieron nombre, hora, lugar y todo lo confirmé y es cierto ¿Estoy haciendo esta denuncia? No, porque tenga temor Si yo me encomendé a Dios, al Espíritu Santo, a la sangre de Cristo, no tengo temor Lo que sí que quiero es, mi deseo máximo es que quede documentado Y al mismo tiempo poner en evidencia a esta señora Que le han delegado un cargo público Para que haga una función pública a favor de la ciudadanía Y no en contra de la ciudadanía Yo no soy enemigo del gobierno Enemigo del gobierno es esta señora con su actitud Con el accionar de ella en contra de la población Estas presuntas acciones de privar de la vida al abogado Urbina Lara Se dan tras exponer supuestos actos de corrupción Que involucran a la presidenta de este poder del estado, Alba Luz Ramos Darío Noticias Profanan tumbas de nicaragüenses asesinados por paramilitares Durante la operación limpieza Las primeras horas de este 12 de noviembre, Día de los Difuntos en Nicaragua Inició con nuevas denuncias de profanación de tumbas de ciudadanos Asesinados por fuerzas represoras leales al régimen Ortega Murillo El año pasado Elizabeth Velázquez compartió las imágenes de la tumba destruida De su hijo Josué Israel Mojica Quien fue asesinado en Carazo el 8 de julio de 2018 Durante la operación limpieza O sea, no le bastó con solo asesinarlo Si no, ellos siguen ensañándose también Haciéndonos daño A él ustedes pueden hacerle, pero a mí me están haciendo mucho daño A la familia nos están haciendo mucho daño Ya basta de eso Mucho daño nos han causado y todavía siguen Son los mismos sardinistas No le digo que no se bastaron por destruir la vida Me destruyeron mi vida Mataron a mi hijo y siguen todavía ¿Quiénes más van a hacer? Si solo la bóveda de él Y ya como dice, hay varias bóvedas Porque solo a él Le vinieron a destruir la bóveda de él Son ellos mismos pagados Son los que le pagan sus 200 pesitos Para andar haciendo esto Yo le digo al presidente que ya basta Que nos han destruido Pero que las van a pagar Porque de aquí, de las terrenales se pueden cambiar Pero hay justicia de Dios Y de eso las van a pagar muy caro Todo lo que están haciendo Antes se habían ensuciado Y la heces le habían echado en la foto de él Había una foto entonces Y había una foto Y la foto la destruyeron Y eso fue con un mazo que le dieron Y no van a escuchar Si allí hay guardas de seguridad aquí al frente Supuestamente dos están cuidando el cementerio ¿Cómo no van a escuchar? Si eso lo que le dieron fue con un mazo La foto la destruyeron Todo eso está destruido ¿Cómo no van a escuchar? Ellos son ellos mismos Darío Noticias Alianza Cívica avanza en su intento De conformar una gran coalición opositora La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia A través de las redes sociales Publicó un comunicado en el que señala Alianza Cívica se reunirá con diversos actores nacionales La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Continúa en su esfuerzo Por avanzar a la conformación de una gran coalición opositora Incluyente, amplia y representativa En este sentido La Alianza Cívica realizará reuniones Con diversos movimientos sociales Movimientos políticos Partidos políticos Sectores económicos, gremiales y territoriales Para exponerles nuestra posición Sobre los elementos fundamentales de dicha coalición Estos encuentros tienen como finalidad Intercambiar ideas Sobre la conformación de la coalición opositora Igualmente se abordarán temas Sobre las reformas electorales Necesarias para llevar a cabo elecciones Transparentes Confiables, seguras y adelantadas Managua 4 de noviembre del 2019 Es el comunicado Darío Noticias Cardenal Brenes se niega a afinidad Con supuesta víctima del orteguismo Bismarra Martínez El Cardenal Leopoldo Brenes Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua Reaccionó molesto y calificó de mentirosos A medios de comunicación que publicaron fotografías En las que él salió retratado la tarde del sábado 12 de noviembre A la par de familiares del militante sandinista Bismarra Martínez Mientras visitó el cementerio central de Managua En ocasión del Día de los Difuntos Lamento que algunos medios de comunicación Digan un montón de mentiras Porque nosotros, los sacerdotes Para esta fecha vamos a los cementerios El día de ayer, 12 de noviembre Dijo Brenes Muchos fieles me exigían que como nunca había ido al cementerio central Que esta vez se fuera Y así lo hice Expresó Brenes El Cardenal además afirmó que fue únicamente al Camposanto Para celebrar una Eucaristía Y no lo hizo específicamente por una persona Fui al cementerio, dijo No por alguna persona en particular Sino por todos los difuntos que descansan en ese cementerio Muchas personas se acercaron y me pedían a tomarme fotos Así lo hice Sin distinción Así lo hice Sin distinción de personas Señaló el Cardenal Darío Noticias Minsa confirma 8.131 casos de dengue en Nicaragua 8.131 casos de dengue confirmados Y 149.971 sospechosos Es la cifra alarmante que contabiliza hasta el 26 de octubre El Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud en Nicaragua En lo que va de este año En cuanto a los fallecidos Van 26 personas Siendo la última víctima reportada a un adolescente de 15 años Desde el 30 de julio de este año El gobierno de Nicaragua decretó una alerta epidemiológica Y desde ese momento A nivel nacional Se emprenden campañas de prevención Fumigación y abatización De parte del Minsa Sin embargo El mosquito Aedes aegypti No da tregua De la región centroamericana Quienes viven la embestida del dengue Son Guatemala Honduras Y Nicaragua Por lo que mantienen una alerta epidemiológica En Honduras Se reportan a 143 muertes Con 16.960 casos confirmados de dengue Y en Guatemala Fallecieron 48 personas Y existen 76 casos confirmados Con 35.154 sospechosos Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la mañana nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias por ver el video.